El día de hoy te voy a enseñar a agregar varios idiomas a tu tienda de Shopify, así que continúa viendo este video. Para esto lo primero que tendríamos que hacer es dirigirnos al panel de control de nuestra tienda de Shopify que vendría siendo este que ves en pantalla. Una vez que estemos aquí nos vamos a dirigir al apartado de configuración que lo encontramos en la parte inferior izquierda. Vamos a ingresar en el apartado de configuración y en tal caso que tú aún no tengas una tienda recuerda que el link directo te lo voy a estar dejando en la descripción de este video para que vayas y te puedas crear una tienda súper rápido y sencillo. Una vez estando en la información de la tienda o en la configuración de la tienda vamos a tener que bajar hasta encontrar el apartado de idiomas que te lo estoy señalando en pantalla. Vamos a presionar allí y como ves en pantalla aquí dice que vamos a poder hablar con nuestros clientes en su idioma natal no importa si el cliente habla francés, habla portugués o habla español. Vamos a poder agregar diferentes idiomas a nuestra tienda de Shopify y de manera automática cuando un cliente de ese idioma ingrese en nuestra tienda se va a traducir de manera automática toda la tienda. Para esto vamos a darle al botón que dice agregar idioma y aquí vamos a poder seleccionar todos los idiomas que nosotros queramos agregar a nuestra tienda. En este caso mi tienda está en inglés así que la quiero colocar en español voy a buscar el idioma español y una vez que lo consiga lo voy a seleccionar y le voy a dar a agregar. Como ves en pantalla aquí ya tengo el idioma agregado pero aún no se encuentra publicado. Para publicarlo simplemente le tendremos que presionar en estos tres puntos que te estoy señalando en pantalla y le vamos a dar al botón de publicar y de manera automática ya nuestra tienda tendría el idioma español instalado. Ahora cuando una persona de habla español ingrese en mi tienda toda la página se le va a traducir de manera automática. Como ves en pantalla aquí tenemos idiomas publicados y el predeterminado en este caso es el inglés y acabo de agregar el español. Esto lo vas a poder repetir con todos los idiomas que tú quieras agregar en tu tienda de Shopify. Espero que este pequeño tutorial te haya servido. Si fue así no olvides dejarme tu gran like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.